qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal TecnoIP el día de hoy les voy a mostrar cómo podemos corregir un problema que se presenta con algunos proveedores de internet al momento pues de trabajar con grabadores de la marca d'agua cámaras IP o equipos en general que se conectan a través de P2P en este caso voy a mostrarles cómo corregir el problema de fuera de línea o sin conexión es decir tu grabador ya estaba configurado ya tenías vídeo a través de P2P es decir lo podías ver a través de internet por medio de la aplicación y de repente dejó de darte señal en la interfaz de tu grabador en el menú de P2P te aparece fuera de línea ahorita vamos a mostrar cómo podemos identificar esa parte y tu configuración está correcta entonces vamos a revisar cómo podemos corregirlo para el vídeo les voy a mostrar este la interfaz de un grabador ya de hace algún tiempo porque de hecho está pasando más comúnmente con grabadores que tienen un firmware pues ya ha pasado una versión anterior a la 4.0 que es la actual entonces vamos a ver el ejemplo con un grabador que tiene un firmware pasado y también lo vamos a ver con un grabador de firmware un poquito más reciente entonces vamos a abrir nuestro navegador para firmwares pasados o dvrs ya de algunos años atrás con interfaz gris es como esta lo que vamos a hacer es utilizar el navegador de edge el nuevo de microsoft si vamos a abrir el navegador y ya que tengamos abierto nuestro navegador colocamos la dirección ip de nuestro dvr normalmente pues bueno al ingresar nos va a pedir instalar algunos complementos vamos a instalarlos o simplemente vamos a habilitar en la parte superior derecha del navegador hay un botón que dice modo internet explorer esto lo que nos va a permitir es que nuestra interfaz si sea cargada como si tuviéramos el navegador internet explorer porque esos grabadores de firmware anterior a la versión 4.0 requieren de ciertos complementos que sólo funcionan con internet explorer habilitamos esta característica de compatibilidad le damos aquí en instalar complementos y seleccionamos ejecutar en la parte de abajo en la barra que nos aparece en nuestro navegador confirmamos que queremos instalar nuestros complementos y finalmente le damos aquí en permitir para que nuestro complemento sea habilita marcamos esta opción para que no nos vuelva a mostrar esta advertencia y seleccionamos permitir vamos a esperar a que cargue nuevamente nuestra interfaz web y vamos a ingresar con nuestros nuestros usuario y contraseña esto de tu dvr o de tu cámara ip o de tu frente de calle iniciamos sesión en el dispositivo vamos a revisar la configuración como podemos darnos cuenta bueno vamos a ir al menú de red y vamos a seleccionar primero tcp ip para confirmar que nuestra configuración es automática es decir tiene un dhcp sale vamos a ir al menú de p2p en la parte izquierda abajo y vamos a confirmar que nos dice fuera de línea sin embargo mi configuración es correcta lo que tenemos que revisar para que nuestra conexión se establezca es que nuestro grabador debe estar configurado con fecha y hora correcta de acuerdo a la zona horaria en la que nos encontremos después de verificar esto regresamos nuevamente al menú de red voy a volver a mostrar el p2p para que vean que nos marca fuera de línea bien con este mensaje fuera de línea lógicamente no podemos ver nuestro grabador a través de internet la forma de corregirlo es esto vamos a ir a nuestro menú tcp ip vamos a identificar este dato dice puerta de accesa o portal de acceso predeterminado esto realmente es la dirección ip de nuestro router o tú tu dispositivo que te da salida a internet lo que vamos a hacer es en el dns preferido vamos a copiar esa dirección 192 168 para mi caso punto 1 punto 1 nuevamente así quedaría esta dirección portal de acceso predeterminado que tengo aquí la voy a copiar en mi dns preferido ya que lo tengo copiado ahí el alternativo lo podemos dejar como se encuentra selecciono guardar vamos a esperar un poco a que nuestro grabador realice los cambios correspondientes probablemente nos saque de la interfaz y es así pues simplemente hay que identificar la nueva dirección ip que se que se le asigne y procedemos a revisar si nos marca en línea voy a poner un poquito pausa para que cargue mi interfaz en algunos casos algunos grabadores llegan a reiniciarse completamente entonces vamos a esperar a que inicie de manera completa muy bien amigos ya que nuestro grabador inició o bueno volvimos a ingresar en la barra de direcciones nuestra nuestra dirección ip de nuestro grabador volvemos a ingresar a nuestra configuración para confirmar si nuestro dispositivo se ha conectado vamos a revisar en la sección de configuración vamos al menú de red verificamos que los cambios se hayan guardado en este caso los dns o el dns que configuramos podemos ver que ya está ahí configurado y vamos al menú p2p como pueden darse cuenta amigos el grabador se conecta marca nuevamente en línea corrigiendo el problema de comunicación hasta aquí este vídeo espero les sea de mucha ayuda por favor suscríbanse a nuestro canal y que tengan excelente tarde si te gustó el vídeo regálanos un like y suscríbete para más tutoriales además coméntanos tus dudas más frecuentes nuestros expertos te ayudarán a resolverlas